Aprobada por unanimidad la campaña de bonos consumo de este 2023 que contará con 20 millones de euros, la cifra más alta que ninguna entidad ha proporcionado en la provincia para ayudar a los consumidores y empresarios a lidiar con la crisis. En esta nueva edición del bono consumo se incorporarán una serie de novedades inspiradas en las sugerencias que han ido haciendo los ayuntamientos de la provincia a la diputación. Entre las novedades se encuentra el carácter universal de la campaña, es decir, los ayuntamientos podrán dedicar la campaña a los comercios que lo deseen para poder ayudar así a los sectores que peor están viviendo la crisis. Los ayuntamientos también podrán dividir el bono consumo en las campañas que consideren necesarias para incentivar así el comercio local y a nivel económico el cambio más importante es que se anticipará el total de la subvención por defecto cuando se apruebe la partida. Es un bono consumo dirigido para el consumidor. Hemos tenido otras partidas que también las pondremos a lo largo del año para compensar el aumento de los costes de la energía a los autónomos donde es el 90 por ciento del pequeño comercio. Se estima que la iniciativa se publique en el boletín oficial de la provincia a principios de abril. Desde ese momento los ayuntamientos contarán con 20 días para poder solicitar la subvención para su municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!